¡Hola! Bienvenido una vez más a la EdStreamer Day 2024, un evento donde conmemoramos el día que se inició todo esto y anunciamos los futuros proyectos de EdStreamer, pero vamos a anunciar los futuros proyectos de aquí a un año, así que sin más dilación, ¡vamos a eso! Bueno, el primer capítulo especial que se va a escenar será En la Noche, un capítulo secuela de la reciente película de Fuma Negro, donde nos contará lo que pasó después de esta película. Esta vez aquí el Fuma Negro va a ser como un villano, donde Guttor como personaje principal, a la vez que Mike, van a tener que intentar detener al Fuma Negro para que no pase a mayores su situación. Este es un especial de Halloween así que habrá toques de terror en este especial y se va a frenar el 31 de octubre de este año. Ahora bien, el segundo capítulo especial será Ravage 3, la última misión y este va a ser la tercera y última parte de la historia de Ravage y va a ser el capítulo especial de Ravage más importante de los dos que han salido. Y déjame decirle que estaríamos emocionados por este capítulo especial. Aquí volveremos a ver una vez más a Ravage y a Offishman, con un nuevo equipo de héroes que ya se empezó a intuir con escena poscredito que de Ravage 2, donde como verán aparezaban Firefly, Sledge, Supergrillo y también el ex amigo mío, el ex mejor amigo de Ravage de la 1 llamado Archon, donde juntos se van a tener que enfrentar a una amenaza mucho mayor llamada la Mantis o el Mantis, como le quieran decir, que va a ponerle muy difícil las cosas a Ravage, para los modos tener un gran desarrollo de personaje y este capítulo especial va a ser más largo, tal vez como 15 minutos y se va a estrenar el 30 de noviembre de 2024. Y ahora el tercero y último capítulo especial va a ser Axel y Azulito en el multiverso y este va a ser el especial más ambicioso que he hecho, ya que no va a ser un especial para conmigular a los animadores como yo, como Azulito y muchos otros. De hecho otros animadores que ya se han confirmado que van a aparecer es Juan Esturios, Jorge X, Grammy Craft con su serie de Enzo Animado y entre muchos otros que van a aparecer aquí para brindar un tributo a todos los animadores que aunque no tienen muchos seguidores siempre no han brindado su apoyo con grandes historias y grandes momentos. Y también si tú quieres aparecer estás a tiempo, solo tendrías que tener una serie de serie animada, mínimo una temporada y un dobraje un poco decente, porque la verdad quiero que sea un proyecto de calidad, por así decirlo, un proyecto que a todos les guste y que sea muy disfrutable. Y este especial no tiene una fecha fijo, pero va a salir a inicios del próximo año, tal vez en los primeros 4 meses. Ahora bien, ya que terminamos la pasada de los capítulos especiales, entramos a los OVA. Y el primer OVA que se va a estrenar va a ser Richard OVA, un nuevo personaje donde vamos a explorar su pasado, que tendrá conexiones con villanos como Sam Lefter y Tuinos, villanos que anteriormente ya han aparecido en el universo de XC Gamer. Y veremos la conexión de estos villanos con el nuevo personaje que va a aparecer muy pronto en la tercera temporada de XC. Este OVA aún está en escritura, pero va a ser un OVA muy ambicioso, que va a estar situado en el pasado y se va a estrenar en julio del 2025. Y el segundo y último OVA va a ser Marlen OVA 2, que se va a estrenar en septiembre del 2025 y va a ser un OVA muy ambicioso por así decirlo. Nos volveremos a ver a Marlen, al Poke y a Minibun ayudándola en su traversilla y donde el villano de El Caballero Oscuro que apareció en el video de Marlen OVA 1, va a volver a aparecer y resurgir por su venganza con la Marlen. Este también va a tener toques de romanticismo por así decirlo, porque va a haber un grama romántico entre Marlen, Minibun y al Poke. Así que esperen muy bien este OVA porque va a ser un gran OVA. Ahora en el partado de miniseries, vamos a tener igual solo dos miniseries. Y la primera va a ser Las Aventuras de Iceki Crack 4. Así es amigos, Iceki Crack y sus amigos volverán una vez más para la cuarta y última temporada de Las Aventuras de Iceki Crack. Y de hecho, esta temporada va a contar con 5 capítulos. No puedo mencionar mucho sobre la historia porque sería mucho, mucho spoiler. Pero solo que hay que decirle que será una historia esperanzadora. Donde El Crack va a tener que reunirse una vez más con Zamas y Minibun. Para enfrentar a una nueva amenaza que se llamará Silver. Que planea exterminar a toda la humanidad a través de un virus. Así que esta saldrá aproximadamente en Junio del 2025. Así que espérenla muy pronto. Obviamente no queremos que todo sea secuelas o precuelas en el universo de X-Kamer. Así que esta vez sacaremos una serie original llamada Headroom Man. Que será la historia de un nuevo superhéroe adolescente. Donde nos vamos a enfocar más en la historia que en las batallas sinceramente. Y hablaremos sobre los problemas emocionales que un adolescente normal como tú, como yo, como todos podremos tener. Y este, como les dije, parece más un poco de la historia. El Spider-Man va a ser como el Spider-Man del universo, por así decirlo. Y constará de ocho episodios. Y se va a estrenar en agosto. Y ahora vamos a ver sobre la película secreta. Y la película secreta es... Así es amigos, Z-Gamers, un nuevo equipo de superhéroes. Ya que el gobierno, tras ver el fracaso que ha sido X-Gamers una y otra vez. Destruyeron la ciudad, causando alborotos, conflictos. Él ha decidido crear su propio equipo de superhéroes llamado Z-Gamers. Que estará conformado por X-Gamers, Sammas, Minigoon, Marlen. El nuevo personaje llamado Gilbert. Y... Obviamente, un nuevo personaje. Se llamará como Greg. Estos van a conformar un nuevo grupo siendo Z-Gamers. Y en esta película vamos a ver cómo se unen. Y cómo tienen que luchar contra una nueva amenaza. Y de hecho, van a ser de hecho dos amenazas. Y una de esas es Stan Lofster. Que será su última perdición en un proyecto de X-Gamers. Y la otra amenaza, no puedo decirlo porque será spoiler. Pero esperen esta película porque creo que es la película que más me está gustando hacer por ahora. Y... Espero que les guste tanto como a mí me está gustando hacerla. Z-Gamers no tiene una fecha de estreno fijo. Pero se va a cenar el próximo año. Tal vez como los últimos meses. Así que sí, falta un tiempo, un año en total. Pero va a valer la pena, se los prometo. Z-Gamers va a cambiar muchas cosas en el R2G. Que la verdad me emociona tanto. Y espero que les guste mucho como a mí me guste hacerla. Aplausos Vamos a hablar sobre la información adicional de la nueva saga de X-Gamers. Que va a abarcar el capítulo 11 hasta el 28 de X-Gamers. Que es donde ya se va a terminar toda la temporada. Y ya va a ser el fin de X-Gamers. Al menos como serie. Y en esta presentará a un nuevo villano llamado Zenko. Zenko va a ser el villano principal de esta saga. De hecho va a ser la saga de Zenko. También van a conocer nuevos personajes como Richard. Que de hecho ya mencionamos su OVA anteriormente. Vamos a tener más importancia en el personaje como Morphe. Y esta va a ser, como ya he dicho, la última saga. Y será una saga muy grande. Donde veremos a los X-Gamers dando todo en esta batalla. Y si amigos, va a haber muertes en esta saga. Así que prepárense. Y espero que les guste mucho esta saga. Que va a iniciar próximamente ya en el capítulo 11. Tal vez este mes o en noviembre. Aún no sé, no lo tengo muy claro. Pero espero que les guste mucho. Aplausos Y bueno, eso fue todo por la X-Gamers Live del 24. Espero que les haya gustado. Yo quiero agradecerle inscritamente a todos por los que me han apoyado. Y los amigos que he conocido en el camino. Y bueno, yo soy Atletapia. O Atcheldar555. Y nos vemos. Hasta la próxima.